¡Vámonos! Y llegó la música cubana ¿Cómo lo dice? Donde más se disfruta es en la banda Cuando llega la música cubana Muchos dicen que van a Otros que chavallan Pero el cubano ama la música cubana Pregunta desde el oriente hasta el occidente Pregunta lo que prefiere la gente El lenguaje cubano Nada me echaba calor Pero esta gracia no se pierda mi hermano Si te llegas a la tropita Rime, pimpimpimpime Si vas al palacio Y lo que hice mi hermano, y lo que hice mi hermana La música de hoy es la música cubana Ya llegué, llegué yo, llegó la música cubana Aguanta ahí, no te metas que a son cubanos, todo el mundo nos respeta Ya llegué, llegué yo, llegó la música cubana Esta es la música nuestra, la que todo el mundo ama Ya llegué, llegué yo, llegó la música cubana Allá por Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Nueva York Y también en la Pana Ya llegué, llegué yo, ya llegué Tengo del campo sonando, llegué yo Mi guitarra, mi cabrón Llegó piloto y el clima Y la chica de Saracruz, la original de Ocarachí Y los clásicos del sol Llegó rojita y su orquesta, a nuestro atleto con su son También en Sierra Maestra, la gran orquesta Aragón Nicolás la conexión, la barriada y el pejoro Rebe con su characón, son cantantes y la diame, mira que bien Señor Pablo, mírame Yo sé que me faltan muchos, favorito en su trauto Y no quiero estar aquí Reciba la bendición ¿De quién? De mi ganito morir Zumba al polio Y dale calabanza al polio Que te la música cubana Y dale calabanza Y no le diga chabacana Zumba al polio Y dale calabanza al polio Que te la música cubana Y dale calabanza Y no le diga chabacana Zumba al polio Y dale calabanza al polio Que está en la música cubana, mirale calabaza Y no le diga chabacana, su mancone Mirale calabaza al polo Mirale calabaza, esto no se parece, no se parece a la chanza Mirale calabaza al polo, mira que bonita viene el manicero con su pregón Mirale calabaza, mirale calabaza al polo Mirale calabaza, mirale calabaza al polo Mirale calabaza, mirale calabaza al polo ¡Y dale calabaza! ¡Y dale calabaza! Al pollo, y dale calabaza, y dale calabaza al pollo, y dale calabaza al pollo. Dale calabaza al pollo. Pero dale calabanza, pame lo que pasa. Dale calabaza al pollo. Yo lo que lo digo, yo no quiero lo que yo. Dale calabaza al pollo. Llegó, llegó el que faltaba, llegó el cacique del sol Un saludo para los bambas, para Revenz y Caracol Para todos los alegros, que se acaban de ver el sol Un saludo en Puerto Rico, al gran compro y su salón ¿Só que será querida? San Lúo, Cándoleón En Colombia y Chuponiche, que se vivió en su trombón Luis Serrita en la poseña, Luis Merrito y su salón Sólo es un santo de Cuba, picodio no soy el sol Dale, 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 dale Canabaza en pollo dale Dale, calabaza al pollo, dale Dale, calabaza al pollo, dale Dale, calabaza al pollo, dale Dale, dale Y que se sienta el coro Dale, dale Que no se oye nada Dale, dale Y que se sienta fuerte Dale Y dale palma, palma Y que se sienta así Y todo el mundo con la mamá riendo Ahí nada más, dice Que no se oye nada Que no se oye nada ¡Chimpum! Eso Aplazo, que se vale Es rico Así sí se puede Buenas noches familia Es un nuevo para nosotros Estar nuevamente acá En Lima Donde la gente nos quiere tanto Y bueno, esta noche vamos a escuchar temas como Si tú quieres subir Tum ten títro ¡Gracias!